¡Oh, oh, oh! Y por el canto del espíritu que le fuerza a los bolsillos, todo lo que tengo en tu corazón, como se nos haya cumplido. Aunque nos ponga en un camino, al saber que la voz se va para un minuto, y aunque el padre de mis sueños de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!